A través de las redes sociales circula un nuevo reto viral, en el que se pide a quien quiera participar encontrar a un gato en una fotografía. En la fotografía de ¿Encuentra al gato? se ve un escenario común, en el que se aprecia una puerta descolorida, un bote de basura, una rejilla, una ventana y un muro de ladrillos. La foto se ha compartido más de 2.800 veces en Twitter, y reunió más de 1.200 likes, en el reto que muy pocos han conseguido pasar.